todos ellos saben que eso es parte de un gran negocio, mientras yo me busca más y pueda generar algún tipo de aspecto potencial y tenga un espacio y demuestra algo del músculo político electoral podré conseguir una tajada más grande dentro del espacio final, fíjate aquí llegamos a los límites de la cocinada, aquí hubo dos personajes en la historia reciente venezolana, ambos todavía tienen vida política, lamentablemente. Gabriel Radosky y Henry Falcón. Henry Falcón llega a la política de la mano de Chávez, Chávez lo tiene allí, le da todo el apoyo para que se consiga la gobernación, la alcaldía de Barquisimeto, desde el inicio Henry Falcón fue tendiendo puentes por un lado, por el otro, hasta financiaba manifestaciones de calle en contra del chavismo, siempre manteniendo un pie adentro y un pie afuera, en mi opinión todas por instrucciones de Chávez, porque la estructura de inteligencia que Chávez montó a través del G2 y otro aparato, sabían exactamente cada uno de los movimientos, por lo tanto, creo que esto es un asunto desde el principio absolutamente acordado. Sigue caminando el tiempo y llegamos al año 2012, ya Henry Falcón ha sido gobernador, está buscando una reelección, cada una de estas cosas, y de una vez empieza a proyectar como candidato presidencial, el tipo se hace presidencial. Henry Falcón. Entonces, del otro lado está Caprile. Caprile viene de ganar las primarias del 2011, uno de esos parapetos electorales con el que se validó al CNE, donde cada uno de estos candidatos tuvo que hacer un cheque al CNE para que hicieran unas elecciones, las cuales el CNE no tenía nada que ver porque era para elegir al candidato de la oposición, es decir, no necesitaba en ningún momento la validación de las estructuras del gobierno, bueno, pero para poder ir a la gente metiéndola en el carril de que las cosas se hacen con el CNE y que le volvieran a tener confianza al CNE. Bueno, se hace de esa primaria, de esa primaria, que también fue más fraudulentas que el Carrizo, llega Caprile a convertirse en candidato presidencial. Y su jefe de campaña, Henry Falcón. Porque es parte de esos acuerdos políticos. Aquel ya se había hecho un personaje presidencial, yo tengo un poder político, supuestamente yo arrastro a parte de la disidencia del chavismo y para que esa disidencia del chavismo vote por Kika Aprile, tú me tienes que dar una posición. Y eso es lo mismo a lo que juegan hoy toditos. Generar un espacio donde convertirse en alguien que tiene acceso a la tajada de la campaña. Porque en el final están absolutamente conscientes que no es a la tajada de gobierno, solo en la campaña. Claro, pero estamos viendo que todos están pidiendo los opositores hacer elecciones y María Corina dice que no es dentro de tres años, sino que ya. Y eso tiene que ser manual y tiene que salir la gente a votar. Pero saben que están pidiendo un imposible. ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? Es gracioso que se pida hoy manual después de que participaste en el show de CNG al que hacíamos mención en el 2011. Bueno, el asunto es que la fiesta electoral tiene que ponerse para que pueda haber esa conexión con lo que estábamos comenzando hace rato. La apatía de la población, lo que está en la conciencia del venezolano, el cerebro del venezolano hoy, no tiene absolutamente nada que ver con lo político. Es más, no tiene ni siquiera que ver con el país, más allá del hecho del sufrimiento. No está pensando el venezolano en recuperar el país. Eso se lo lograron anular, lo quebraron. Lo quebraron a tal nivel que necesitan hacer cualquier tipo de mecanismo de conexión social con la gente. Y no existe nada mejor que la fiesta electoral para poder intentar generar ese tipo de conexión. Los planteamientos de cualquiera de hacerlo que sí, de nuevo con papelitos, buscar un nuevo tipo de liderazgo a través de un nuevo consenso, o como era que decían antes, un nuevo congreso ciudadano, o cualquiera de esas pendejadas, no tienen la más mínima importancia para la población hoy. Para la población en general. Por supuesto que hay una población venezolana, sobre todo la población profesional a la cual siempre hago referencia. Gente que tiene una altísima capacidad profesional y técnica, pero un cero en noción política. Gente que te decía, ay, en mi mesa no hubo fraude. ¿Qué importa que en tu mesa hubo fraude o no? Ridículo. Si el problema era en el cine, si el problema era grande. Si el problema es que el candidato que tú estás defendiendo, desde el principio no está más para ir para otra cosa que darle continuidad al teatro. Ridículo. Y esa es la verdad de lo que ha vivido Venezuela, porque esta casta profesional, también preparada, muy bien educada, son una cantidad de gente de estas buen pensantes que no han entendido absolutamente nada de la realidad del país. Vienen y votan por voluntad popular, el que quiere ponerse un transgénero en el TSJ. Vienen y votan por acción democrática, el que viene con todo el historial de desgracia que nos puso el país en este tipo de situaciones. Es todo vergonzoso, y es todo absolutamente vergonzoso en el país, en lo que tiene que ver con los referentes políticos electorales. Por eso es que es tan importante que el país entre en una nueva realidad, que la sociedad que está sintiendo hoy esta apatía, que tiene esta desconexión, empieza a conectarse con lo único que importa, con lo único que es una real esperanza, que empieza a conectarse con Venezuela. Y en un momento de tanta tensión, creo que va a ser muy importante que Conviasa tenga vuelo directo al Mundial de Catar. O sea, ¿qué piensan? ¿Que toda la parte norte de América del Sur va a viajar a Venezuela para irse al Mundial, porque Brasil y Argentina les quedan lejos? Mira, podemos ofrecer mejores esquemas de pago. Aquí lavamos todo tipo de divisas, decía Luis Gutiérrez en la canción. Entonces, ahora nosotros tenemos ese tipo de facultades, porque aquí se lava todo tipo de divisas. Lo cierto es que el fútbol es otra parte del cuento, ¿no? Colocar a Conviasa, con esa bandera, con lo de Catar, tiene que ver dentro de todo un programa de lo que busca hacer el gobierno, el chavismo, con respecto al fútbol de Venezuela. Por ridículo que parezca, y hay que estarlo pensando, tengo un amigo, un colaborador, que él tiene una visión muy clara con respecto al próximo Mundial, no a este, ¿no? Entonces, cuando traes esta idea, lleva a eso, es ese mar de conexiones, es esa unión de efectos, ¿no? Entonces, él tiene una idea muy clara sobre lo que quiere hacer el gobierno con miras al próximo Mundial. ¿Por qué el próximo Mundial? Porque el próximo Mundial es el Mundial de Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. Y colocar la bandera de Venezuela jugando el Mundial en los Estados Unidos de la Venezuela chavista es algo que están muy entusiasmados y con muchas ganas de hacer. Y están trabajándolo con los entrenamientos a las selecciones que pudiesen ser la cantera, pues, y la mina de ese producto. Entonces, lo que está haciendo de una eventual selección que pueda clasificar para el Mundial, para el próximo Mundial. Este avance de colocar a Conviasa hoy a vender esto con respecto al Mundial es simplemente ir colocando el nombre de Venezuela de nuevo ligándolo a la estructura de lo que tiene que ver con el Mundial. Es un trabajo que puede parecer ridículo, pero es una cosa que los procesos revolucionarios saben hacer muy bien. Jugar con las emociones. Hacer que todo el país mañana se consolide con la Vinotinto, porque la Vinotinto va al Mundial, es algo muy interesante. Hacer que hoy el nombre de Venezuela esté vinculado a través de Conviasa como una compañía que tenga vuelos directos desde Caracas a Catar, es algo que empieza a ir dejando ese nombre ligándolo al fútbol. Son cosas que pueden sonar distantes, pero no. En realidad solo es un hilo conductor muy bien labrado. Y que a ellos no les importa el tiempo que falte. Trabajan antes lo que no hace la oposición. Exacto. Ellos trabajan conscientes de tengo el poder hoy, destruir a la oposición, tendré el poder mañana. Entonces ese trabajo lo hacen de una manera muy muy bien y conscientes, conscientes de las oportunidades. Yo voy tirando mi red lejos. Ah, no pesqué, no importa, vuelvo a tirarla. Entonces el asunto es que cada vez hacen la red con mejor calidad, cada vez consiguen más fuerza para poder pescarla, extienden más. Cada vez tienen mejor estudios sobre el mar, cada vez entienden más cuándo es el momento ideal para lanzarlo. Sí, lo normal es decir, Maduro no sabe nada, Maduro es torpe. Ojo, Maduro es la cara en este momento, pero no está solo. Y hay gente que piensa y muy bien. O sea, muy mal, pero bien. Es importante entender que Maduro estaba maduro. Que es algo que yo siempre quiero colocar. El escali tropical, que es Maduro, es una cosa bien trabajada. Vuelvo a decírselo a todo el mundo para que lo pueda entender. El tipo fue constituyente, el tipo fue diputado, dos veces presidente de la Asamblea Legislativa, el canciller con más años en la historia de la República de Venezuela en el ejercicio del cargo. Vicepresidente y después violando toda la constitución, todo el grito ridículo, amparado por la oposición, fue candidato presidencial. Y no importa las cochinadas que haya hecho, todas las ha hecho. No importa, todas están allí. Una de las cosas más ridículas que tiene que ver con eso, tiene que ver precisamente con esa desconexión fantasía y toda esta realidad. Vamos a poner el punto de cuando Maduro montó el proceso constituyente. El proceso constituyente ya desapareció, desapareció la Asamblea Constituyente y no se generó una nueva constitución como tal. Por supuesto, pero la Asamblea Constituyente hizo acciones que eran propias de un proceso legislativo. Y entre esas acciones estuvo nombrar al fiscal actual, al fiscal William Sáenz, que venía desempeñándose en la defensoría del pueblo. Este es el fiscal que hace cada una de las labores de conexión con el fiscal general de la Corte Penal Internacional, ese de descuento de la oficina en Caracas. La Corte Penal Internacional dice que va a montar una oficina en Caracas. Corre la información, aparece en los medios serios de prensa, bueno, medios serios de prensa, en Venezuela es algo difícil de calificar, pero estaba en todos los medios. Que la oficina se iba a abrir en el TSJ, en el edificio del Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto que escandalizó a la población que tiene algo de esperanza en la Corte Penal Internacional. Pero ya previo yo me había reído cuando el concepto de la oficina yo había dicho quizá la monten en Palacio Blanco. Palacio Blanco es en donde está el edificio que está al frente de Miraflores, donde está la reserva militar que defiende al gobierno. Entonces la Guardia de Honor de la Presidencia hace vida ahí en el Palacio Blanco. Yo mostrando algo de cinismo explicaba y sacasmo que la oficina la deberían de haber abierto ahí en el Palacio Blanco. Lo cierto es que corrió la información de que la oficina sería abierta en el TSJ. Hoy esa noticia ya la, en un mes de mediodía, esa noticia quedaba como descalificada, que había sido un rumor falso, que ahí no se va a abrir la oficina como tal. Pero entra dentro de ese proceso de lo que está. El país está listo por creer cualquier cosa y cualquier cosa por anormal que parezca, le parece totalmente viable, absurdo. Y salieron hasta los defensores de unas cosas tan absurdas como esa. Y decían, no, eso es bien importante porque si van a estar cerca de los expedientes. Tú veías el nivel de los argumentos de los que defendían semejante barbaridad y tú decías, con razón llegamos aquí, hay demasiado pendejo. Y entonces todo ese pendejo tenía gran carga académica cuando leías su biografía y te asustabas más todavía. Entonces, la realidad es que no importa donde se abra la oficina porque estamos hablando de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando, y los vuelvo a recordar, busquen el caso de la Corte Penal Internacional del presidente de Sudán, el protagonista de la masacre de Darfur, y entiendan la realidad de cómo funciona la Corte Penal Internacional. Busquen los antecedentes de los socios de Khan. No ni siquiera vamos a hablar de los que Khan tenía que defender, sino los socios de Khan, que son los anteriores fiscales. Busquen Luis Moreno Ocampo y su pana Garzón, la fiscal anterior. Busquen, entiendan la realidad para que puedan comprender. Eso no tiene nada que ver con el hecho y la importancia del expediente de Venezuela, al cual siempre hago misión. Ese expediente de Venezuela tiene que seguir creciendo y tomando cuerpo y dando espacio. Ahora, ¿qué pasa si mañana te dicen que la oficina del fiscal, del fiscal de la Corte Penal Internacional, la abren en el edificio de la fiscalía? La fiscalía tiene dos grandes edificios en Venezuela, en Caracas. ¿Qué pasa si mañana montan la oficina en uno de los edificios de la fiscalía? En la fiscalía de Tarexa, el que fue nombrado ilegalmente por el proceso constituyente que montó Maduro después del proceso ilegal de su reelección. Debemos recordar que la fiscalía de la Corte Penal Internacional se sirve para sus investigaciones en casos de crímenes de lesa humanidad de la fiscalía del Estado venezolano. Aquí no hay Estado. Aquí gobierna el PSUV, gobierna el chavismo. Entonces es la fiscalía del gobierno. Es la fiscalía del PSUV, la fiscalía de Chávez. Chávez que decía sobre Tarexa, el poeta de la revolución. No, entonces, ¿importa de verdad dónde vayan a abrir la oficina? ¿Importa de verdad para algo? No, dejen de mentirse, porque eso es simplemente una mentira más. Tenemos la triste suerte de que el Luis Moreno Campos sea argentino. Y fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Sí, él fue el que recibió, inaugurado del Estatuto de Roma, la primera denuncia contra un presidente del ejercicio por crímenes de lesa humanidad en el año 2004. Era pobre Chávez. No porque la Comisión de Derechos Humanos de la ONU diga que aquí hay violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del Estado desde el año 2014. No. En aquel momento se inauguró el Estatuto de Roma con esa denuncia totalmente, muy bien sustentada por los hechos de la masacre del año 2002, por los hechos de abril del año 2002, por la acción criminal de Chávez y del chavismo en general en el año 2002. Entonces, hoy cuando seguimos hablando de todos los esquemas de leyes y toda esta gracia, vamos a volver a tocar el punto de la Fiscalía Nacional porque todo esto cuadra con este asunto de la Oficina de la Corte Penal en el país. La Fiscalía General de Venezuela revela que tiene 23 investigaciones en contra del interinato. 23 investigaciones en contra del interinato. En cualquier momento podemos ver a Khan solicitando órdenes de presión contra miembros del interinato antes que miembros del gobierno. No me parecería raro. Por eso, en este festival de ridículo que estamos viviendo en nuestro país, lo primero que hay que entender es que ninguno de esos organismos logra comprender o se hacen los oídos sordos, cierran los ojos, frente a la realidad de lo que ha hecho posible esta desgracia. Nosotros vivimos en una comunión entre gobierno y oposición. Izquierda carnívora en el ejercicio de gobierno, izquierda vegetariana en el ejercicio de la oposición. Que ha hecho posible la vestimenta democrática de la destrucción del país. Tan sencillo como eso. Si el venezolano no quiere admitir esa realidad, por supuesto seguirá perdido, seguirá destruyéndose, seguirá minándose, porque afuera se van a esconder en esa realidad y van a seguir jugando lo mismo. Pero cuando el venezolano quiera asumir esa realidad y entienda que nada de eso aporta para el mañana de Venezuela y la necesidad de volver a sofocar a los caudillos, entender que el tiempo de los caudillos armados pasó, entender que el único poder que tienen esos caudillos es el financiamiento de movimientos políticos, de una población manejable, influenciable, se acaba el cuento. Cuando la población se conecte con Venezuela y se conecte con el mensaje que busque elevarlo, darle las libertades y las herramientas. Porque eso es una cosa que es una realidad. Mucha gente cree en este asunto del liberalismo total. Eso no es real, señor. Las sociedades necesitan pater family, los estados tienen que existir, los estados deben de ser pequeños y fuertes, los estados tienen que tener muy limitadas sus funciones, tiene que existir un marco jurídico real, respetado, y que se haga respetar, y eso depende del estado. Son una serie de asuntos que son fundamentales en lo que se piensa cuando se habla de estado, gobierno, nación, país. Entonces, teniendo en cuenta esas realidades, el asunto es que la población termina de comprenderla, que nada de eso aporta algo positivo para mañana en Venezuela. Así es. El pollo está tranquilo. Porque la audiencia suspendió la extradición. Así que tiene un tiempo de respiro. El proceso... Perdona. Dime, continúe. Digo que el proceso puede llegar a durar año y medio todavía. Exacto. Cuando el pollo consiguió aquel pronunciamiento europeo, dijimos, igualito, lo que va a detonar el hecho de que el pollo se quede en Europa es la cantidad de recursos que tienen dentro de la misma España con respecto a las decisiones en no darle continuidad a los trámites de asilo. Y ahí tenemos una de esas decisiones. Eso le va a dar al pollo, como estaba claro, otro espacio de tranquilidad en Europa. Mira, eso... Y seguirán sacando conejos de ese sombrero. Sí, iba a seguir. Y ahora que hicieron una manifestación para exigir que respeten la inmunidad de Alex Saab, se puede hacer... Perdón, Ayana. No, no, digo que si se puede hacer a alguien diplomático, como dicen en el banco, con fecha valor. No sé, se me ocurre, porque es la única manera. Mira, revolución toda es posible. Lo cierto es que mientras ese chiste ocurre aquí, en Italia, están persiguiendo de manera legal a la familia de la esposa de Saab por lavado de dinero. Distintos miembros de la familia de la esposa de Saab, vinculados con, por supuesto, lavado de dinero venezolano a través de Saab, están ahorita siendo perseguidos por la justicia italiana. Sí, pero eran dos tías de la esposa que a lo mejor andás a ver habían ahorrado y la gente piensa mal. Dios mío, qué vergüenza. Bueno, Noel, nos tenemos que ir. Ya se terminó el programa y nos encontramos Dios mediante la próxima semana. Contamos con tu presencia para cerrar el programa tratando de despertar conciencias y lograr que Venezuela vuelva a ser soberana. Estamos entrando en la Semana Mayor, estamos entrando en Semana Santa. Es un momento de reconciliarnos con Dios, es un momento de reconciliarnos con Dios y toda esa estructura que nos hace hombres racionales, que nos hace hombres que tenemos que pensar por el futuro de la familia y de nuestros hijos. Vamos a aprovechar también estos días para pensar en eso, en lo que es nuestra familia, en lo que es nuestros hijos, en lo que es nuestra nación, lo que le damos al mañana, las deudas que tenemos y en fe, en esa fe que se necesita para poder recuperar a Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Buenas noches.